El jefe del plan BRAE, Fernan Valer, llegó a Ayacucho para reunirse con autoridades locales y de los principales organismos a fin de ejecutar los programas sociales en beneficio de los pobladores que residen en las cuencas cocaleras. El nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial del BRAE, Fernan Valer, arribó a la ciudad de Ayacucho para reunirse con las autoridades de la región a fin de coordinar con los responsables de los distintos sectores de los órganos políticos descentralizados para la ejecución del plan BRAE. Al término de la reunión, Valer se retiró sin ofrecer declaraciones. Nosotros venimos interviniendo como gobierno regional de Ayacucho en el ámbito de los distritos de Anco, Selva, San Miguel, Selva, Santa Rosa, Aina, Sibia y Ochegua. Son tres proyectos bastante importantes. Para el distrito de Santa Rosa tenemos el proyecto que es cacao, café, cítricos y agroforestería. En el caso del distrito de Sibia, Ochegua y Aina tenemos el proyecto Sachaichi que también involucra proyectos de agroforestería. No podemos ocultar una realidad. Los financiamientos que tenemos para cada uno de estos proyectos es absolutamente insuficiente. En esos términos, al ver los trabajos el año pasado, los amigos de la vida, han palanteado un presupuesto importante para nosotros en el caso del proyecto que acaba. Teníamos medio millón, ellos también están poniendo otro medio millón. Sobre el plan BRAE se sabe que las obras serán ejecutadas por los núcleos ejecutores. Asimismo, se intensificará la lucha contra el narcotráfico, específicamente en la erradicación de la hoja de coca.